¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al segundo episodio de Terraria con la clase Melee Estamos en la clase cuerpo a cuerpo, chicas y chicos El día de hoy, bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad estoy emocionado, he estado trabajando fuera de cámaras en este rollo Entonces, bueno, tengo preparado ya una zona de combate bastante, bastante amplia según yo a mi parecer Así que bueno, ahorita se las voy a mostrar, simplemente les estoy mostrando pues la longitud que tiene esta cosa, ¿no? Bueno, básicamente llega hasta aquí, hasta aquí, hasta la última torre, ¿no? Por así llamarlo Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Yo pretendo, bueno, teniendo en... Soy baboso, siempre me pasa lo mismo Teniendo en cuenta que ya tenemos los 400 de vida, tengo planeado enfrentarme al Ojo de Cthulhu Y si se puede en el mismo episodio, como siempre lo hemos hecho, pues al Rey Slime, ¿no? Ya sabemos que el rubí lo conseguimos pues infinito, por así decirlo, en el episodio anterior Y si no lo viste, pues no sé, no sé qué haces aquí, la verdad, yo digo que vayas y lo veas primero allá Y este, pues ya está, ¿no? Vamos a hacernos las coronas, todo el rollo Y vamos a empezar poniéndonos pues todos los cristales de vida ya para tener la vida máxima La verdad es que ya nos va a venir de maravilla ¡Boludo! Y esto ya lo voy a tirar Me preguntaban que por qué tenía 2 de mana Y si no me equivoco, eso es porque teníamos un... ¿Cómo se llama? Un accesorio con arcano que te incrementa 20 de mana Entonces, bueno, porque ahorita no la estoy viendo Y estoy seguro que era eso, pero bueno Duda solucionada Así que bueno, pues ya está, tenemos esta cosa Estuve preguntando por Twitter, síganme en Twitter si no me siguen Porque por allá pido consejos cuando no estoy así en directo o fuera de cámaras ¿Cómo? O sea, ¿qué más ponerle realmente? Le estuve poniendo estas cosas A ver, dadme un segundo que estas las voy a dividir, ¿sabes? Porque tenía... Bueno, las hice obviamente, pero no las metí... Digamos que infinitas, ¿no? Por así decirlo ¡Me jodió! Entonces, bueno, ya las voy a tener aquí infinitas Las voy a sacar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, perfecto Y lo que voy a hacer es empezar a colocarlas pues principalmente en toda la zona de combate, ¿no? Porque si va a ser una joda Nada más tener de un lado y de otro no, ¿vale? Eh, obviamente no voy a ponerle... Bueno, no se recomienda ponérselo en todo... Vaya en toda la plataforma porque tiene un rango bastante amplio Con que pongas en uno, sí, en uno, no, basta Pero mira, yo por mis calzones Se la voy a poner aquí a todas las torres Porque se ve agradable, ¿sabes? Si fuera la de mago Le pondría de un lado la de regeneración de vida Y del otro lado la de regeneración de mana Pero bueno, en este caso ya que no utilizamos mana No la vamos a necesitar Y pues ya sabes, ¿no? Solamente vamos a utilizar las de... Las linternas de corazón que vienen bastante bien Yo creo que la plataforma obviamente puede estar un poquito más amplia Más larga, pero... No sé, yo la verdad considero que también está bastante bien así Entonces, bueno, esto ya lo podemos tirar de una ¿Y qué más voy a hacer, loco? Es que realmente no hay mucho que hacer A ver, denme un segundo porque es que muñeca, no sé si la escuchen Está ladrando, ladre y ladre y ladre Creo que se quedó afuera, güey ¡Maldición! Denme un segundo y nos vemos en breve Bueno, chicos, pues estamos ya de vuelta Lo lamento mucho por ese recorte innecesario Se está haciendo de noche, ¿ok? ¿Qué procede? Bueno, más que nada a mí me interesa que se haga de noche Porque necesito farmear ojos, ¿vale? Necesitamos farmear ojitos de... Pues de estos demoníacos para encontrar lentes Conseguir lentes, mejor dicho Dado a que no los tengo, mira Tengo dos de 25 Entonces tengo que farmear 25 para proceder A... ¿Cómo decirlo? A invocar... Ah, bueno, a crear, mejor dicho El invocador del ojo de Cthulhu Así que, bueno, es lo que tengo que hacer Voy a estar fuera de cámaras trabajando en este desmadre Y otra cosa, me estuvieron diciendo que me haga A ver... La... No, no, la armadura No, no, no La espada, la espada Y este coso del chacram o algo así que se llamaba, ¿no? Y la verdad es que estuve... Lo estuve pensando y digo Si es cierto, bruto Pero ¿por qué no me lo hice? Si es que ¿por qué no me lo hice? Si es que soy tonto, ¿verdad? A ver, no sé si necesito madera de caoba Pero por si las dudas me la llevo A ver, vamos a checar Por aquí tenemos el chacram de espinas Que nos viene de maravilla No te voy a mentir Y a ver, el látigo de hierba No, ese no es, ese no es O sí Creo que es un gancho, de hecho Me dijeron que me lo hiciera Que porque era mejor que el de rubia A ver, voy a probar Yo la verdad no estoy seguro Nunca me he hecho ese Y la espada de hierba Que esta nos va a servir más adelante Obviamente Para nuestra hermosa y poderosa Zenith Que puta, ya estoy Estoy pensando en En que yo creo que si me la voy a hacer Obviamente, pues va a ser hasta el final Hasta que consigamos todo Pero ese va a ser El culminar De la serie ¿Te parece o no te parece? A mí me parece una idea estupenda No te voy a mentir Pero bueno Tenemos todo lo necesario Voy a tirar esto Que ya no me sirve Voy a meter el chacram Y la espada esta El amazonas Fíjate que debería meterlo ¿No? Pero no lo sé Si es que no lo sé Prefiero que tenga la mejora fuerte A que no tenga ninguna mejora Y ahora sí ya podemos Quitarnos la de platino Muchas gracias por sus consejos Son altos cracks Altos capos Conseguí el boomerang de hielo ¿Ok? Y este es piadoso Por lo cual tampoco lo voy a meter A investigación Si no se le pierde Uy, 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 uy Perfecto, mira Si es que no tuve que hacer nada Loco Si es que no tuve que hacer nada Solito llegó Solito llegó Tú lo viste Tú lo viste Otra cosa que me faltaría Aquí en el centro Justamente es colocar Antorchitas Porque si no No vamos a ver Un carajo ¿Ok? Lo que me gusta de las ¿Cómo decirlo? De las torres que hice Es que lo amarillo Como es Pues ya saben Lo del bloque este De gema chispa Es pared de bloque De gema chispa Pues como que tiene Cierta iluminosidad Por así decirlo No sé si sea la palabra correcta Creo yo que no Pero bueno Entonces no se ve tan oscuro ¿Sabes? Así que bueno Vamos a matar a este vato Vamos a darle unos tremendos Chakramsazos Vámonos papá Órale perro Órale perro ¿Quiere pelea o qué quiere? Yo creo que con este Le vamos a romper su cara Al ojo de Cthulhu Con este Y en combinación Con esta cosa A ver Espere voy a bajar Bájate la concha Ahí está Me va a poner el chakram En el número uno No De hecho al revés El amazonas en el número uno Y el chakram en el número dos Perfecto Mira Lo que podemos hacer Es estar haciendo esto Chécate Le tir A ver Le tiras Concha de la lora Le tiras uno Y sacas el yoyo en corto Eso vamos a estar Bueno obviamente Con el ojo de Cthulhu Va a servir mejor No te No sé No sé Creo que me entiendes Yo solamente espero ya que Venga Porque ya se tardó Ya se tardó el ojo de Cthulhu Ya se tardó chaval Ahí está Ahí está Tú que lo estabas pidiendo Tú que lo estabas pidiendo Es que mira nada más Los enemigos Cómo fastidian Cómo fastidian Vale Vale Venite 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 A ver espera Que me están jodiendo Me están re jodiendo El alma Vale Vale Perfecto Vale En lo que regresa el chakram Pues sacamos acá Nuestro yoyito Bien pro Vale Perfecto 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 Vale gente Voy a estar concentradísimo La verdad es que No suelo jugar Full melee O sea Ya saben que yo suelo utilizar La clase ranger Y esas cosas Entonces no sé Me siento como nervioso A la vez Porque sé que me puede joder Pero bastante Bastante easy Pero bueno Bueno No me jodo No me abro No me abro Dale boludo Dale Morite la concha Voy a matar a los ojitos Primero A ver A ver si lo logro Obviamente Vale Se mueren los dos Perfecto Creo que le da más chido Si le da de regreso A ver Le hago esto Y mira Perfecto Le da como 20 mil veces Bueno no Le dio dos veces Si no me equivoco A ver vale Voy a hacer esto Mira los zombies Mira los zombies Hijos de su madre Si es que hijos de su madre No me dejan en paz A ver vale Vale Yo creo que el yoyo Va a ser la mejor opción No te voy a mentir Vale vale Cuidado Cuidado Si es que yo veo Bastante viable El yoyo Tiene No se Tiene mucho daño La verdad A pesar de que Le hacemos pues Más daño constante Y el contrapeso Pues nos ayuda bastante Ahí si le alcanzamos A dar con el contrapeso Pues ya la armamos Vale vale Hay que tener cuidado Me va a tomar No se si tomo una poción Me va a tomar una poción Para estar full vida Ok Nunca me hice el El telar Loco O sea No tengo tanto rango Con el yoyo Es que soy tontísimo Yo no me esperaba Que me saliera esta noche Por si solo Yo esperaba Farmear ojos Ustedes lo vieron Vale Voy a tratar de esquivarlo Porque se está poniendo Intensa la situación Vale Rompelo 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 Di papa Di mama Morite A ver Morite Morite Pelotudo Morite Vale Cuidado Perfecto Ok El yoyo es Indispensable En estos fucking momentos Vale 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 Es que se pone Re intenso el men Ahí con la tontería Se pone re intenso El vato Sobres Perfecto Tiramos el chacram Vale No Choqué Wey Amá Amá Me pegan Amá Sale Yo creo que si lo matamos Yo creo que si lo matamos Morite Morite Cabrón Ya Esto se va Esto se va a descontrolar Gente Ya está Básicamente Nada de morirse Pero recuerden Que cuando está a punto De morirse Es cuando más loco Se pone Vale 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 Tremendos yoyazos Que le metimos Gente No Ah no Pues si Buenísima Vale 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 Que me mata Que me mata Tengo para tomar Poción No hay problema Te imaginas que esa estrella Le cae Lo come río Toma ya Es que fue Es que fue bastante fácil O sea Debo Debo de admitirlo Debo de admitir algo Y es que fue bastante Bastante fácil No No te voy a mentir Tengo que preparar En esta serie Si tengo que preparar Una zona de reliquias La verdad me encantaría Y si se puede una zona de trofeos Pues mejor todavía Entonces Bueno A ver Research One more Ok perfecto Vamos a meterlo a la investigation Y yo creo que si me las voy a poner Pero más adelante Ahorita en este preciso O bueno si de una vez De una vez Aprovechando Es que luego se me pierden las cosas La verdad Es que me gusta mucho Como se me ve el cabello rojo Ya sabes Mi personaje La característica de mi personaje Es cabello rojo Y la capucha Así que bueno Pues si podemos conseguir la capucha Que de hecho me la deberían poner Así free Pero obviamente Pues en el apartado De esta cosa De vanidad Así que perfecto chicos Lo hemos conseguido Me gustaría invocarlo Tres veces Para tener la Trasur bag Pues infinita Pero esto implica Farmear los ojos De demoníacos Y la verdad es que Que pereza Entonces bueno Vamos a abrir rápidamente esto Esto no me interesa No te voy a mentir Esto va afuera Esto va afuera Esto ya lo teníamos El amatista La voy a meter por acá Y bueno Tenemos ya nuestro escudo De Kutulu Dentado Tenemos un poquito más de daño Pero a mi lo que me interesa Más que nada de esto Es el dash Así que tenemos el dash Y aparte recuerden Que ahora si podemos utilizar El fucking daño Por lo cual Considero que es Una de las mejores clases También por eso Porque tienes El escudo Que básicamente Lo que hace al momento De utilizarlo Es evadir de cierta forma Pues los ataques Provenientes De los enemigos En este caso Como sería el de la abeja Cuando la abeja Te enviste Tú agarras Y le das el dash Y ella Digamos que pasa Aparte recibe daño Y aparte tú no recibes daño ¿Sabes? O sea Está bastante rota Esta porquería Pero bueno ¿Qué te puedo decir? Primer noche O sea Con 400 de vida Primer noche Que nos enfrentamos Al ojo de Cthulhu Por primera vez Y lo reventamos Es que estuvo bastante Bastante Easy peasy No te voy a mentir No pretendo que el episodio Sea muy corto De hecho Si se están dando cuenta Estoy metiendo mucho relleno Pero yo sé que les gusta Ustedes me lo han dicho ¿No? Ok Bueno El siguiente objetivo En este momento Tengo planeado Pues eso Invocar al Al rey slime Así que es lo que vamos a hacer Yo creo que Vamos a aprovechar Que se va a hacer de día pronto Para hacerlo Y para esto Tengo Ya tengo 130 de baba Es que ya lo puedo hacer Si es que ya lo puedo hacer Tenemos baba infinita Voy a crearme A ver Primero que nada Voy a tirar esta baba ¿No? Y voy a sacar baba infinita Ahora sí ¡No! Mataste un búho ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Matando un fucking búho Ni siquiera te hizo nada el búho Atentamente El que mata animales A diestra y siniestra Sin pensarlo en En terraria Si es que soy re malo Pero bueno No importa No importa ¿Qué más iba a sacar loco? El rubí El rubí Necesitamos el platino Que si no me equivoco Aquí lo tenemos Todo perfecto A ver morite Por el amor de Jesucristo Muy bien Y ahora sí Podríamos crearnos La Corona Esta que la necesitamos Vale Con una que nos hagamos Creo que basta y sobra Esto Lo voy a tirar Esto ya lo voy a tirar Las semillas Loco Las semillas estas Bueno La voy a meter Me da igual De ese 75 Es que me falta poco Realmente me falta poco Me gustaría enfrentarlo De nueva cuenta Pero no tengo el invocador Entonces bueno Este lo vamos a meter A investigación Gente Y no estoy seguro A ver No estoy seguro Porque no hay cerca Ni corrupción Ni crimson O sea Todavía no sé Ni siquiera Que me tocó Con eso te digo todo Así que vámonos Hacia la ¿Qué es lo que menos he explorado? Es que he explorado Casi lo mismo Yo creo que vamos Hacia la derecha Chicos Los veo allá en la corrupción O en la crimson Dependiendo que Que nos haya tocado Vale chicos Pues no debía fallar Es que no iba a fallar Todas las series Que hicimos de las clases Nos tocó corrupción Porque esta ocasión Iba a ser diferente A ver Pregunta seria ¿Por qué debería ser diferente? Yo honestamente Pensé que nos iba a tocar Crimson No les voy a mentir Pero bueno Estuvo bien Estuvo bien La corrupción Al final de cuentas No está mal tampoco Aunque sí me gustaría Tener el cerebro de confusión Pero pues es lo que hay Es lo que hay A ver vale Otra cosa que sí voy a hacer En esta serie Que no he hecho en las demás Porque me da pereza Y porque no le veo Un uso Pues ¿Cómo decirlo? Tan importante Como tal Es invocar Al rey de las antorchas ¿Sabes? Y ya sé que influye Mucho en la suerte Y en esas cosas Y pues Debería de hacerlo Pero es que realmente Más allá No le veo otra utilidad Así que digamos Importante Entonces bueno Es lo que voy a hacer A ver Moríteno Pero atínale por favor Creo que con el Pico de platino Sí que podemos Quitar el Mineral endemoniado ¿No? Así que me voy a llevar Un poquito más Porque recuerden Que estamos muy cerca De los 100 Y sí me gustaría Tenerlo todo A ver Hazte para allá Hazte para allá Papá ¿Quiere pelea O qué quiere? ¿Quiere pelea O qué quiere? A ver aguante Voy a quitar esto Si yo nada más Faltan 25 Tengo 19 Tengo 19 Me faltan 6 Solamente Perfecto Esto también Ok A ver No me van a dejar En paz en ningún momento ¿Verdad? O sea No me van a dejar Hacer mis invocadores Y nada de eso Tranquilito Si es que estoy seguro De eso El problema Estas las coronas Muy bien Necesitamos solamente 3 Y con la baba infinita Podríamos crear Nuestro invocador De Pues del slime ¿No? La corona de slime Nos hacemos las 3 Perfecto Si es que ahí no me debes de dar Loco Si es que ahí no me deben de dar Papá Perfecto Y nos vamos para casa No, no, no Tranquilos Tranquilos hermanos Vamos a darle gente Vamos a darle ahora sí No voy a hacer mucho recorte Porque la verdad es que No pretendo que el episodio Sea tan corto Pero es que lo estamos haciendo Bastante rápido Ahí con la tontería Si es que el episodio anterior Me tomó como casi 3 horas En conseguir que todo el platino Que todos los cristales de vida Que en la jungla Cuantas veces me morí Pero bueno Gracias a eso Ya tenemos todo Tenemos un gran avance Así que vamos a sacar A ver, a ver, a ver Esto ¿Qué, qué, qué? Flaming Maze No me acordaba de este A ver Me lo voy a craftear de una Y ya está Ya está Tengo un flagelo Y no dudaré en usarlo A ver, cómo Le voy a dar así Le voy a dar Es que se quema el loco Es que esto está buenísimo Pero no le veo No veo que haga muchísimo daño ¿Sabes? Ok Y sin embargo con este Puta, le hacemos muchísimo daño Bueno, el rosa Normalmente suele tener bastante daño De dos golpes Matamos a este men A ver, vamos a ver Al otro verde Ok, bueno Sí, totalmente Es mejor el chacram Claramente ¿Cuánto tiene de daño? 18 de daño Se tiene 26 Y 29 La espada de hierba ¿La espada de hierba Tiene algún efecto extra? Pregunta seria Ahorita la leo A ver, esta dice Retroceso muy débil Realmente no No tiene retroceso casi Puede envenenar también Oye, esto está Está rotísimo No te voy a mentir Vamos a invocar Al rey slime Gente De una Si es que no me lo voy a No me voy a esperar Hágale, parce Hágale que te reviento Que te reviento Que si por eso Estuve toda la fucking tarde Haciendo esta zona De combate Loco Para reventarlos A ti y al ojo De Cthulhu El ojo ya le formó Ahora te toca a ti Lamento mucho Si se está escuchando Mucho muñeca Ladre y ladre Y ladre Pero es que yo ¿Qué puedo hacer, loco? Es un perro Y los perros ladran Obviamente, ¿no? Si pudieran hablar Como nosotros Imagínate Pinche cague de risa, ¿no? ¡Ja, ja! Estaría cagado Pero aparte No, no, no Mejor que no hablen, gente A ver, vale Cuidado, cuidado Si es que los slimes Casi no me están haciendo nada, ¿eh? Vale, a ver Perfecto, perfecto, perfecto ¿Y si utilizamos este? Vale Perfecto Lo quemamos Di papa, di mama A ver, vamos a hacer esto rápido Con el yo-yo creo que va a ser más fácil, ¿eh? Porque con el chakra Como que es un poquito más tardado En lo que regresa y todo eso Y el daño tiene un daño ¿El qué? El yo-yo tiene un daño más constante Si es que hasta me trabo para hablar, güey A ver, vale Yo le tiro más al yo-yo No te voy a mentir, bro Morite, morite, morite Puerco, morite A ver, vale Perfecto Aquí brinca y choca, ¿no? Ay, papá Si es que no puedes Todo está pensado Está fríamente calculado Esta zona de combate Es 600 IQ, gente 600 IQ A ver, espera No, 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 no No es cierto No es cierto No es cierto Es 2 IQ, es 2 IQ, es 2 IQ Ay, perdón, perdón No Vale, cuidado Cuidado Voy a salir de aquí Porque hay mucho, mucho Pero demasiado slime, loco Vale Vamos a utilizar el chakra Morite, morite, morite Morite, pelotudo Morite A ver Muy, muy, muy random Eso Pocas veces me ha pasado, gente Vale A ver, venite para acá Venite para acá Que acá no hay muchos slimes Solito no puedes, papá Ya hay con Con todos tus súbditos Ahí sí, echándome un montón Si puedes, ¿no? Pero aquí solito Me haces los mandados, bro Si es que me haces Los fucking mandados Vale Me estoy encerrando Hay que tener cuidado ¿Ya me puedo curar? Sí, sí, sí Me voy a curar, gente Porque lo necesito Muere, muere, muere ¿Cuánto se muere? ¿Cuánto se muere? 60 de vida Está muerto, está muerto, gente ¡Pum! ¡Bum, bitch! Facilísimo Si es que esta cosa está easy peasy Pero re fácil Re facilísimo Si es que ya me estoy viendo Contra el muro de carne En el episodio 4 A ver, vale Ten cuidado, ten cuidado Vale, ahorita Mira, es que me están hasta dando ganas De ir de una vez por el Por el devoramundos ¿Lo intentamos o qué rollo? ¿Lo intentamos o qué show? A ver, tengo entendido Que para el devoramundos Es bastante viable Los flagelos, ¿no? Porque el flagelo Pues hace daño constante Si se deja en el suelo Y esas cosas Entonces no lo sé Podría intentarlo Pero bueno Voy a hacer un pequeño recorte, chicos Y bueno Tengo que hacer la plataforma Y toda esa vuelta Y nos vemos por allá Porque sí, sí, sí De una vez Me voy a enfrentar a los tres Es que me da igual A rushear clases Ok, amigos Pues ya está la plataforma Lista Estos vatos son muy molestos Es que no dejan de salir Por ningún fucking lado Entonces, bueno ¿Qué fue lo que hice? Hice la plataforma Puse las lámparas de corazón Puse las hogueras Ahora simplemente toca Hacer la bajada Que si no me equivoco Esta sería una bajada Fake Me equivoqué Era la de lado Era la de lado Ok No importa No importa, chavales Tenemos que hacer una bajada Por aquí Bueno, la bajada ya está hecha Simplemente tendríamos que poner Una subida Eso es ¿Saben a lo que me refiero? Chinga Es que a veces soy Re mal expresándome Soy re malísimo Wey A ver, vale Vamos a hacer esto Esto, perfecto Yo creo que por aquí Esta zona es mejor Que la de la izquierda Es más ancha Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que siempre hacemos Voy a agarrar Voy a poner plataformas Para irme Pues deteniendo De poco a poco Si es que estas porquerías No dejan de salir Loco Si es que te lo digo en serio Son un asco Pero un reverendo asco Los devoralmas estos A ver, morite 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 Pelotudo Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Usted también? ¿Usted también quiere Quiere tener problemas Con el señor Blosser? No hay problema Si es que yo me rifo Un tiro con quien sea Vale Vamos a hacer esto Esto así Perfecto Porque es que luego Para salir es un dilema La verdad Así que vamos a Voy a ponerlo Un poquito más expandido Por aquí esto así Perfecto Esto por aquí Perfecto A ver, espera Aquí hay un problemita Lo vamos a poner tal cual Aquí ¿Te parece o no te parece perfecto? A mí me parece fenomenal Estupendo Magnífico Y ya de aquí podemos subir ¿No? Sin problema Ok, lo tengo El problema de esto Es que no sé No sé Uy, cobrón No sé si utilizar el flagelo O qué otra cosa podría utilizar Podría utilizar el yo-yo También, claro Pero es que no lo sé ¿Será Esto viable? Bueno, no importa Lo voy a probar Es que lo voy a probar Definitivamente Lo voy a probar Voy a sacar dinamita Vale Morite, morite A ver si me dejan El flagelo este Que dejan los orbes No estoy seguro Si me lo vayan a dejar Pero si me lo dejan Creo que es mejor No estoy seguro Tengo estos tres de aquí Juntitos A ver, vale Tengan cuidado Tengan cuidado Chavales Es que están saliendo Por doquier estos men Los de Boralmas Son muy molestos Mira esto Mira esto, papá Si es que no me dejan en paz A ver, vale Perfecto Esto por aquí Bien así Ustedes ven bien Que estemos haciendo esto Vaya Uno ¿Qué? Dos o tres jefes Por episodio Yo la verdad Nunca lo hago así Porque no me gusta Me gusta dejar un jefe Para cada episodio Como siempre lo hemos hecho Pero es que no sé Tampoco quería que el episodio Fuera tan 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 Corto ¿Sabes? Entonces Por eso decidí hacer esto Ya me dirás Es como una pequeña prueba Ya me dirás Tú qué opinas al respecto Si es que estos Pelotudos asquerosos No me dejan Vale, perfecto Y ahora el gusano es El molesto ¿No? Sí, sí, sí Vale, ahí debería romperse El primero siempre va a ser El mosquete Si no me equivoco Así que, bueno Descartamos el flagelo De primeras Pero en los otros Debería de darme Algún flagelito ¿No? Yo creo que estaría chido A ver, vale Voy a hacer algo rápido Vamos a hacer Esto Y vámonos ya Vámonos ya Ya, 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 ya Corre, corre, corre Corre perra Uy Vale, perfecto Estamos en la superficie ¿Ok? Esto es bueno Dentro de lo que cabe Esto es bueno Tengo la de regeneración Si es que me la voy a tomar Me da igual Puedo hacer más después Vale, perfecto Estoy, estoy jodido Estoy jodido, gente Estoy muy jodido Si es que esto va a estar difícil Difícil, pero difícil A ver Cuidado, cuidado Es que me están matando ¿Eh? Vale No sé cómo hacer esto ¿Eh? No sé cómo hacer esto Te lo digo en serio Voy a utilizar el Chakram Yo creo A ver Vale Nada más Voy a tratar de esquivar Todo lo que me esté tirando Loco Vale No le estoy haciendo Un fucking daño Pero en absoluto Vale Si está bien Para que no me pegue ¿No? Las cosas estas Si no me equivoco Así que Vale Perfecto Perfecto Cuidado, cuidado No, 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 no A ver Relaja Relaja las Las tiros, bro Esto me sirve Para que no me pegue ¿Ok? El flagelo me sirve Para que no me esté pegando ¿Ok? Nos ponemos así Un ladito de él Y le estamos pegando constantemente ¿Servirá o no servirá? ¿Servirá o no servirá? No, si es que no sirve Loco Cuatro segundos me tomo poción ¿Eh? Cuatro segundos me tomo poción Vale Vamos a estarle Dándonos tremendas embestidones Por aquí Cuidado, cuidado No, 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 no Poción, poción Para nosotros Si es que estamos bien Bien locos, ¿eh? Estamos tryhardeando Pero a lo cabrón Vale, eso me hizo muchísimo daño Eso me hizo muchísimo daño ¡Uy, mamachita! Corriendo, mira Con el flagelo está en corto, ¿eh? No recibimos casi daño Si es que, o sea Si recibimos daño Es porque estamos tontos Nada más Pero de ahí en fuera No recibimos casi daño Vale, perfecto Ahí se viene la cabeza Vale, nos ponemos por aquí Perfecto, perfecto, perfecto Quizá nos tardemos un poquito Pero Yo creo que sí se puede No, 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 no Estoy jodido, ¿no? Estoy re jodido, ¿no? ¡Uh! Alcancé a salir, gente No sé cómo lo hice Pero lo hicimos Vale, en diez segundos Me vuelvo a curar Loco, si es que me dio de frente Eso es una reverenda tontería, ¿eh? Es que me está haciendo mucho daño ¡Ay, mamachita! Poción, poción, poción Perfecto Vale ¡No, men! Esto es una porquería Tengo que... Es que no sé cómo voy a hacer esto Este vato está difícil en melee O... Es que nunca juego melee No sé cómo matarlo, güey No sé cómo matarlo No, ¿sí sabes qué? Vamos a hacerlo de esta manera Yo considero que el episodio fue cortito Pero es que no le veo otra, güey No le veo otra Así fue el episodio El episodio fue facilito Pues que me voy a buscar una estrategia Necesito que me digan cómo matarlo, güey Yo no juego melee nunca O sea, 100% melee me refiero Y no sé cómo matarlo Yo siempre utilizo las... ¿Cómo se llaman estas vueltas? Las flechas de bufón Entonces, pues ya tú sabes, papi Ya tú sabes Voy a buscar una manera de matarlo Bastante sencillo Por mi parte, pues es todo, gente Espero yo que les haya gustado bastante este episodio Lamento mucho los ladridos a cada rato Pero es que... No, no entiendo esa perra Está fuera Quiere entrar, ladra Pero en cuanto se mete empieza ladra Para querer salir Es que todo el tiempo está así No le entiendo, de verdad Pero bueno, una disculpa La palabra del día de hoy Es la siguiente La palabra del día de hoy Es nada más y nada menos que Desoxiburronoque... Si es que hasta ni a mí me sale, güey Desoxirribonucleico Quiero ver en los comentarios La palabra Acido desoxirribonucleico, gente Esa es la palabra Puta, es que ya me estoy emocionando Ya quiero ver esos tremendos comentarios Ya sabes, invéntate una buena historia Con esa palabra Puta, es que me encanta leerlos Son unos cracks, eh De verdad se los digo Así que bueno Pues les dejo un fuerte abrazo Un gran saludo Un besote Espero que te haya gustado Sobre todo que te haya entretenido Si fue así, pues lo comentado Deja tu like El comentario muy importante Y nos veríamos en el próximo episodio En este momento estarás viendo en pantalla Dos videos que te recomiendo ampliamente Dales un click Y nos vemos por allá Un saludo a todos Y hasta la próxima